¡Los amplios son maravillas! ¡Los bailamos! ¡Venga, venga! ¡Dice! ¡Venga, dice! ¡Venga, dice! ¡Venga, dice! ¡Venga ese sabor! ¡La cumbia sango es sana! ¡La cumbia sango es sana! ¡Sueva vez! ¡Auqui, baila con łapianas! ¡Oh, y nomás! ¡La cumbia sango es sana! ¡Sí, señor! ¡Auqui, baili con łapianas! ¡E ae, eee! ¡En rocket school el cielo! ¡Cumbia dice, rito bale! ¡En maravilla! Dice, y suena cumbia con a cilla ¡Oye, oye! ¡Que sabor, que sabor! ¡Va en el ritmo suave! Vamos prendiendo muchas pa' iniciar labores Las amos anachundas pa' calentar motores Vámonos prendiendo aquí puros valedores Una raza chida que le gustan los conviones Y que bailan de abriquete también de calocito Oye mira mami que sabroso merejito Saca la caguama y que comience el rebetón No manos acelere pa' que siga este show En juicio borracho como quiera no me agacho Con dedicatoria pa' la raza del gabacho Como diva chulo vamos a hacer historia Y con maravilla que siga la trayectoria Oye, oye suena el acordeón Oye, oye suena el acordeón Como dice la cumbia Como dice el sabor, si señor esta noche Baila el cumbión con gran limbo y batería Baila el cumbión que suene la cumbión El sabor que suena el acordeón Dale a pinta y planta y salga rico Si le suena con sabor y dice y suena Dale fuego, fuego sonidero cumbionero Dale ritmo y meromero, si señor dale ritual El saludo pa' traviesos de estar Repitiscar la presente carnal Mira la banda de los intrusos De la 10-16, si señor Aquí presente ya dijo Ey, a Petit Frank que lo baila y suena Vaya DJ Cholo que siga la cumbia sabrosa Que siga la cumbia sabrosa Para que lo baile yo y lo bailes tú Un saludo pa' la cámara que está filmando pa' YouTube Pa'l Facebook desde el cerro de la silla Y que siga tomando el acordeón Quedamos fuera con la gente con la mano bien arriba Arriba la mano Fuente, 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 fuente Venga, 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 papi, papi Venga, 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 paha Los saludo pa' tickets Y cumbia, cumbia, cumbia Esteavor Hasta de las urnas ¡ico hito! ¡entinamente abringido! ¡Atinamente abril! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un honor! ¡Un honor! ¡Un saludo! Como siempre, un gran honor